Muchas gracias al presidente de Telefónica España. En efecto, como él ha puesto de manifiesto, como han sido ustedes testigos, Junta y Telefónica hemos suscrito, por una parte, un protocolo de colaboración y por otro, un convenio que específicamente desarrolla uno de los instrumentos previstos en aquel protocolo para poner en marcha el programa Castilla y León Open Future, esto es, Castilla y León Futuro Abierto, dirigido a apoyar el emprendimiento basado en la innovación tecnológica, a facilitar en ese ámbito la germinación de proyectos y acercarlos para hacerlos reales y hacerlos crecer a inversores y a empresarios, en definitiva, para que puedan ser trasladados al mercado. Es esa escalera, ese círculo virtuoso que tú has hecho referencia, desde el talento que cristaliza en una idea, la idea que se transforma en un proyecto y el proyecto que poco a poco se va haciendo realidad y que finalmente se instala en el mercado. Es el círculo virtuoso del crecimiento y del crecimiento innovador. Yo quiero subrayar que esta iniciativa permite actualizar 2016 y reforzar la colaboración ya antigua entre Telefónica y la Junta de Castilla y León. Telefónica, que además, y esto es bueno también recordarlo, es en estos momentos nuestro proveedor de referencia en servicios de telecomunicaciones, pero que sobre todo hoy está con nosotros en su condición de primer grupo empresarial tecnológico español y uno de los más importantes del mundo. Nos sentimos profundamente orgullosos y también, por ello, el que mayor volumen tiene en inversión asociada a la I+, D+, I. Una colaboración que, como ha recordado el presidente de Telefónica España, en el caso concreto de nuestra comunidad, se expresa desde hace ya muchos años con la presencia de un centro de I+, D, de Telefónica, en el Parque Tecnológico de Bodecillo, donde me actualizabas, en este momento trabajan 120 profesionales de alta cualificación en el desarrollo de vuestros propios proyectos. Y que, en materia de impulso al emprendimiento innovador, también se concretó en el año 2012, hace ahora cuatro años en el apoyo que Telefónica ha venido prestando a la llamada aceleradora 2020 de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. Como ustedes conocen, de hecho, algunos de ustedes estuvieron presentes en aquel acto en Burgos, hace ahora justamente una semana, acabamos de presentar en la comunidad la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020, que quiere ser una herramienta de planificación y de actuación ligada al que, sin duda alguna, es nuestro principal objetivo en esta legislatura. Sobre este objetivo, ayer debatíamos en el Pleno de las Cortes, hoy se estará volviendo a debatir en el Pleno de las Cortes. Y es un objetivo que todos debemos compartir. Nada más y nada menos que el objetivo de consolidar la recuperación económica, que ya comenzamos a experimentar en el año 2014, y lograr que se convierta en un escenario de crecimiento estable, que a su vez permita la generación de empleo de calidad. Para que Castilla y León, y este objetivo cuantitativo lo expresé yo en el propio discurso de investidura, vuelva a superar el millón de ocupados en estos cuatro años. No me cansaré de significar que, entre todos los objetivos que el Gobierno de la Comunidad tiene, este constituye la prioridad, porque es la clave de tantas y tantas cosas, inclusive ligadas a los problemas demográficos, como ayer también teníamos la oportunidad de debatir. Un objetivo, en cualquier caso, que desde una óptica moderna, inteligente, de sentido común y de siglo XXI, sabemos que sólo será posible gracias a las empresas y gracias a los proyectos emprendedores. Más y mejores proyectos emprendedores. En este sentido, como también recuerdan ustedes nuestras políticas empresariales, nuestras políticas de apoyo a las empresas, vienen insistiendo en la necesidad de seguir apoyando los principales factores que las hacen más competitivas, que las hacen mejores. Y entre ellos, entre esos factores de competitividad, fundamentalmente cuatro. La financiación. Ustedes recordarán que también para paliar el vacío que en materia de financiación en nuestra tierra de financiación empresarial dejaron las cajas a principio de este año pusimos en marcha la lanzadera financiera, con unos resultados que ya hemos hecho públicos también. Internacionalización. Esto es apertura al exterior. Ustedes conocen también unos datos que señalan, fundamentalmente en virtud de la fortaleza de nuestra industria, que nuestra comunidad encabezó el pasado año el crecimiento porcentual de las exportaciones de todas las comunidades de España, siendo líderes también en la evolución de este año. Creo recordar que en el último dato que hemos conocido de agosto, el crecimiento de este año en los ocho primeros meses de las exportaciones de la comunidad, es del 15% respecto del mismo periodo del año anterior, lo que fue un año récord y, por tanto, lo que marca una buena dirección, y finalmente los factores de la innovación y el emprendimiento. Pues bien, la estrategia a la que he hecho referencia, a la que presentamos hoy hace justamente una semana, ha querido dar, y me parece que esto está muy bien visto, nunca mejor dicho, una visión de conjunto a estos dos últimos factores, al emprendimiento y a la innovación, porque muchas veces la innovación conlleva necesariamente emprendimiento y también porque el emprendimiento más útil para generar riqueza y empleo es aquel precisamente que conlleva innovación. Pretendemos, por ello, que todo el empleo que se genere a través de políticas de emprendimiento esté dotado de una cultura innovadora. Por eso, la estrategia persigue, entre otros objetivos, retener y atraer talento ante todas las personas, sobre todo cuando partimos de un sistema educativo muy completo y que está dando unos buenos resultados en términos de calidad y de equidad. Pretendemos no perder el tren de la llamada industria 4.0, también de total actualidad y donde todo lo digital tiene una presencia que es protagonista y fundamental. Y pretendemos también acelerar la necesaria transformación y adaptación tecnológica de nuestras empresas. Y esa estrategia lo que pretende especialmente es acompañar y apoyar a los emprendedores innovadores de modo, de nuevo estamos aquí en esa escalera o círculo virtuoso, que ninguna idea de negocio o de actividad empresarial se malogre por falta de apoyos. El mercado es duro, el mercado es exigente, el mercado es como la vida de las personas y conoce que efectivamente muchos proyectos que se ponen en marcha fracasan o se caen. Pero lo que es evidente es que lo que tenemos que animar es atraer a la luz, atraer a la vida las ideas y los proyectos y eso es lo que nos planteamos a través de la estrategia, pero también a través de iniciativas como la que hoy firmamos. Para todos estos objetivos la estrategia, como no puede ser de otra manera, esto también es inteligencia, apuesta claramente por la colaboración público-privada. Aquí la varita mágica ni lo tiene lo público, casi nunca, recursos limitados para necesidades ilimitadas y tampoco lo tiene necesariamente lo privado. Tiene que haber también unos criterios que impongan factores que no son exclusivamente los económicos, factores culturales, factores sociales, factores de equidad. De esta manera apostamos por el trabajo en red y de esta manera la estrategia lo que crea es una red de emprendimiento e innovación que lo que pretende contribuir es que en Castilla y León generemos una especie de estado de opinión, una especie de ecosistema, se me decía, se llanaba, en el que estén presentes todos los agentes. Y en esa red de emprendimiento y de innovación queremos que estén, ya están de hecho presentes todos los agentes institucionales, administraciones públicas, cámaras de comercio, organizaciones empresariales, financieros, entidades financieras, bancos y cajas rurales que operan en Castilla y León, científicos, universidades de la comunidad, los clústeres innovadores, los centros tecnológicos y empresariales, grandes empresas tractoras que tienen entre sus objetivos no solamente desarrollar su línea de negocio, no solamente ganar dinero, sino también el apoyo a los emprendedores y el desarrollo de la cultura de la innovación y de las tecnologías. Y por eso aquí no podía faltar Telefónica, que es, vuelvo a decir, el líder en este ámbito de empresas tractoras tecnológicas no solamente de España, sino también uno de los líderes en el mundo. Por eso, desde el primer momento, Telefónica se ha incorporado a esta red de emprendimiento e innovación como empresa tractora de primer nivel de referencia y líder en nuestras compañías tecnológicas. Y lo hace precisamente a través de este programa Castilla y León Open Future, futuro abierto, que desarrolla una serie de posibilidades en el protocolo general y que concreta la posibilidad que ponemos en marcha de la plataforma en el convenio que lo desarrolla. Yo quiero indicarles que el programa Castilla y León Open Future se va a desplegar a través de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. Y que ya cuenta con diferentes socios locales, a través de la próxima incorporación formal al mismo del Ildefe, esto es Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, dependiente del Ayuntamiento de León, del Ayuntamiento de Palencia, de la Universidad de Salamanca, de la Fundación Cajaburgos y también de empresas privadas como Madison, Asti y Proconsi. Y está, por cierto, abierto a cuantas empresas y entidades quieran afrontar este mismo reto tecnológico. Como ya se ha indicado aquí, y yo esto lo he tenido que aprender para poder transmitirlo, esto no es fácil de aprender, estamos hablando de una plataforma, una plataforma tecnológica digital, y por tanto no circunscrita a las fronteras naturales o físicas ni de Castilla y León ni de España. Es algo que sitúa estos proyectos y estas posibilidades en el mundo de creación de una plataforma. Una plataforma a disposición de quién? A disposición de los emprendedores, a disposición de todas estas entidades que participan y a disposición de las empresas. Donde por así decirlo se casan, es la fórmula que yo he aprendido, ofertas y necesidades tecnológicas. Es un programa que supone poner a disposición de los emprendedores una plataforma tecnológica para compartir e interactuar con entidades y empresas, que ofrece a los emprendedores espacios de excelencia en emprendimiento innovador para el desarrollo de esos proyectos de nueva creación, tutorizados, monotorizados por personal especializado, de telefónica, pero también de otras entidades que participan en la plataforma. Que les ofrece un paquete integral de servicios de apoyo para el desarrollo y también para la validación de sus iniciativas. Piensen ustedes en talleres especializados, en mentorías, en asesoramiento, en tutorización del plan de negocio, en sesiones de presentación a potenciales inversores. Y también les ofrece convocatorias públicas dirigidas a potenciales emprendedores. Porque en las relaciones recíprocas pueden existir empresas, empresas de desarrollo tecnológico, empresas tecnológicas que necesiten soluciones, que necesiten adaptaciones. Y podrá haber en esa plataforma convocatorias públicas dirigidas a los potenciales emprendedores donde se lanzarán los retos propuestos por las empresas y entidades adheridas al programa y que serán hipotéticamente afrontados por esos mismos emprendedores. En definitiva, una plataforma de oportunidades recíprocas de nivel global, de nivel mundial. Un instrumento muy útil dentro de esa red y dentro de esa estrategia que estamos impulsando en Castilla y León. Me reitero, finalmente, en la importancia de poner en marcha un proyecto global de apoyo al emprendimiento innovador en Castilla y León. Buscando situar el esfuerzo de I más D y la cualificación de los recursos humanos como los verdaderos ejes del crecimiento sostenible de nuestra economía. Todo ello con el objetivo final de apoyar la creación de riqueza y de empleo en la comunidad, fomentando con todo un mejor entorno para que las empresas innovadoras puedan aquí nacer, crecer y desarrollarse. Creo que lo he explicado razonablemente bien. Y si.